Hola, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Diego Flores Macías y en este video vamos a hablar, analizar, reflexionar sobre el impacto de la política monetaria en la economía nacional para ver qué está sucediendo actualmente en nuestra economía y poder entender varios conceptos, iniciando por el de política monetaria que según el Banco de la República se refiere a Un componente fundamental de la política macroeconómica de un país, comprende el conjunto de medidas mediante las cuales un banco central busca cumplir objetivos específicos como el de una inflación baja y estable que preserve el poder adquisitivo del dinero y contribuya a mantener un crecimiento económico sostenible en un contexto de estabilidad financiera La política monetaria que hay en el país es de vital importancia y tiene impacto sobre la estabilidad económica que tiene Colombia, es por ello que al pasar los años tiene que estabilizarse y ser fructífera para que pueda seguir creciendo y el país se pueda seguir desarrollando Pero esta política monetaria tiene unos principios básicos, son cinco, iniciando por Determinar los objetivos claros y bien definidos El segundo, tener una independencia operativa para que sus decisiones sean coherentes con los resultados de sus análisis y proyecciones sin interferencias externas Tercero, adoptar un esquema operativo claro y un mecanismo de rendición de cuentas para que la sociedad conozca las actuaciones del banco Cuarto, tener un horizonte de política de mediano plazo, acorde con la capacidad de sus instrumentos para influir sobre las variables económicas Y quinto, tener políticas de comunicaciones transparentes La actividad económica en el país tiene varias características que puede hacer que crezca, que disminuya o se estanque para que el país pueda seguir desarrollándose en manera económica Entre ellas la inflación, las exportaciones, las importaciones, la tasa de empleo, desempleo, la tasa de interés Y todas estas características hacen parte de nuestra economía que al pasar los años puede mostrar si está creciendo o si está bajando Y vamos a ver como en los últimos años con cifras le ayuda al país en cuestión de estas características Iniciando con el PIB, el Producto Interno Bruto Según el DANE, Colombia tuvo un incremento del 0,3% comparado a lo que fue este mismo periodo durante el año 2022 Pero, Colombia sigue sufriendo un fenómeno que ha azotado a varias naciones de Latinoamérica Y es la inflación Por ello, nuestro país durante el año 2023 pudo reducir la inflación al 8,4% Un porcentaje que bajó gradualmente Pero que sigue golpeando de una manera significativa la economía De igual manera, Colombia cuenta con más de 51 millones de habitantes Es por ello que el DANE muestra que para el mes de enero de 2024 La tasa de desocupación del total nacional fue del 12,7% Consiguiendo una disminución del 1,0 puntos porcentuales comparado al mismo mes del año 2023 13,7% Demostrando que estos números han tenido una leve mejoría Asimismo, Colombia tiene una gran competitividad en cuanto a las exportaciones e importaciones Al tener una gran cantidad de recursos naturales y de alta calidad Por ello, según el DANE y la DIAN Entre enero de 2024 se tuvo un crecimiento de 1,3% en las exportaciones de acuerdo al mes de enero de 2023 Y en las importaciones entre enero de 2024 Se tuvo una disminución del 10,3% comparado a enero de 2023 En conclusión, la economía de nuestro país en los últimos años ha ido mejorando gradualmente Y esto ha sido gracias a la política monetaria Que ha hecho que nuestro país tenga una estabilidad y una sostenibilidad en su economía nacional De acuerdo a que nuestro país es muy rico en recursos naturales Tiene grandiosos productos y una gran mano de obra Siendo nuestro país que en los últimos años ha ido mejorando Pero hay que seguir hacia adelante y que esta política monetaria en los siguientes años Pueda seguir aumentando la capacidad productiva de nuestro país De igual manera, Colombia tiene una política monetaria con objetivos muy claros en cuanto a la inflación Objetivos operativos a mediano plazo y largo plazo En donde se tiene en cuenta la tasa de interés, el pronóstico de inflación y la estabilidad de precios Este es el objetivo más esencial para que en Colombia no crezca tanto la inflación Y se pueda tener una gran economía Teniendo oportunidades de empleo, teniendo grandes exportaciones, grandes importaciones Un gran PIB, Producto Interno Bruto Y que la economía pueda ser muy próspera y que el país se pueda seguir desarrollando Esto se ha venido haciendo, pero se espera que el gobierno nacional en los próximos años Siga mejorando para que Colombia tenga un gran desarrollo Muchísimas gracias por ver este video, espero que los conceptos, las reflexiones Y los análisis que se han dado en este video puedan servir en las aportaciones sobre esta temática Sin más les deseo un feliz día y que estén muy bien Chao, chao